¡Hola muchachos! Venimos de paseo a una misión secreta. ¿También es secreta? Sí, ¿no puedes decir? ¿Publicaste? No. ¿No puedes decir nada? No dije todos, yo no lo sabía. Es súper secreta, no podemos contar nada. Y venimos aquí a la plaza de siempre, que es Plaza Galerías, a esta misión secreta. Y después vamos a ir a quizás comer, a ver qué compramos. Es como cenar porque vas a salir... Depende, depende. Pero bueno, vamos a la misión. Y ahorita vamos a continuarle. Hola, ¿me está Betón? ¿Betón saludas? Bueno. Le voy a cortar aquí. Y ahorita... ¡Ay, se oscureció! Y ahorita nos vamos a continuar. Ya salimos del cine. Hola Betón. Pues no creo que podemos decir de dónde era. Pues no estoy segura, pero de todos modos ya lo estoy haciendo. Salimos de ver una peli. Ahora pues también lo de Lego. Y vamos a ir a Liverpool. Estamos en el buen fin. Esta semana es de buen fin. Aquí en nuestro rancho. Y entonces hay muchas vendidas ofertas por todas las ofertas. Pues a veces hay ofertas, a veces y a veces no. Pues supuestamente vamos a ir a ver qué es lo que hay en ofertas. Ajá. Todos esos comentarios. Todavía siguen con el tramo de la consola rayada, güey. Ah, mira, ya lo tienen aquí. Ah, la consola que le vendieron al empleado que está rayada. ¿Siguen con eso? ¿Hace cuánto fue eso? ¡Uuuuh! ¡Siguen! En las redes sociales siguen con esa pendeja. ¿Y ese picacho? El pantaloreano ha sido el... 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 Es que no los puedo ver, ahora sí. Así. Este nuevo humor. Es que no alcanzo a verte. Tendrán que hacerle este. Tendrán que hacerle este. Ese Groot yo lo tengo. ¿Y el Super Mega Pikachu? Ese ya lo pedí, no me ha llegado. Pero aquí ya lo tienen. Ya me imagino cuánto lo van a dar, ¿no? ¿Cuánto cuesta el...? ¿El cartón? El... 499.500 pesos. ¡Ay! ¿Por qué tan barato, güey? Está carísimo. Tienen algunos como el Espartum. Ah, Espartum gigante. Es que no sé si nos dejan grabar. Según yo no, ¿sí? Tendrán. Bueno, voy a entrar así. A la disque. Ña, Ña. ¡Ah! ¡Qué bonitos! Mira. ¡Ah! El gigante. ¿Cuánto que está? Está en... 640... 650. ¿Cómo? 6... No. ¿640? ¡650! ¡Ay! Pues yo sí lo quiero. Mira. Para que proteges también tú. Esos yo los compro. Pero... Este cuesta... 249.000. ¿Y a poco el grande cuesta 600... Y tantos? Pues sí, lo quiero. Aunque va a estar medio matatada en la caja. ¡Pichón! 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 Pero este es el... El Flock, güey. Este... Sí, es Flock, mira. Flock. A ver. A ver. Déjenme... ¿Qué? ¿Pichoro? 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 Sí lo tengo. ¿Pichoro? Sí lo tengo. Este sí nunca lo había visto. Este yo ni lo había visto. Es naranja, güey. Freezer. Freezer. Mira, este es exclusivo de ellos. Este nunca lo había visto, güey. El de... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Se acabaron el juego. El de Goso Tsushima también es exclusivo, güey. Y este de Kratos también es exclusivo. Nunca lo había visto, güey. O sea, yo creo que tienen también esos exclusivos, güey. Y tienen todos los Pokémon, güey. Y creo que también tienen de Nekas. Y de los de Muerto Combat. De Evangelion. Mira, los de los Caballeros del Tobacco. Que tantos querían contarlos. Aquí están ya. Tienen, mira, los de X-Men 2. Y todos los que se sacaron de... Del Marcianito, mira. Mira, la de esas no la tengo yo. ¿Qué? La de Pennywise del Funhaus. No la tengo. ¿Cuánto cae esta? Un poco de las dos manos, señor. $500,000. $500,000. Pues está al mismo precio que Amazon. No cambia el precio. Está súper bien. Ah, mira. Está el de Nicholson. El Joker de Nicholson. Ah, sí. Está cruel. $390,000. Entonces, el precio de los Funko de hoy en día. No está tan mal. Creo que... Wilson! Wilson! No lo tengo, güey. No, si quisiera compartir... Si quisiera compartir todo lo que no tengo, ya estuvo, ¿no? Mira, también es Bart. Es Bart y el Dave Flander. Son exclusivos de aquí. Estos no los venden en todos lados. Está muy cool este. Mira, Tiano. El de Cyberpunk. Cyberpunk 2099. Creo que también venden necas. Por aquí deben de estar. Creo que sí. Mira, aquí hay de Fortnite. ¿Qué son estos? ¿Lucis? Creo que... Vamos a buscar a ver. Ya salimos. No había nada interesante. Puro Funko. Si quieres coleccionar Funko, está bien. En teoría debería estar lleno porque hoy salió el Xbox Series S. No hay. No hay aquí. No había. No, acuérdate que los iban a vender. Lo pagabas en línea y lo podías recoger en tienda. Ajá. Pero no había gente ahí. Pero no había así como para comprarlo directamente, no. Tampoco el Play 5 va a haber así. Por el problema del COVID. Pero sí hay mucha gente, eh. Bueno, me sorprende para ser martes que hay mucha gente. Acá no están los vasos de la Mujer Maravilla en Carl Juniors. Ya se acabaron, así es que si no lo compraste ya te chingaste. Porque aquí eres un vaso de la Mujer Maravilla. Ya los tenemos ahí. Ya los tenemos. Y aquí está la zona de comida. Sí. Pues ya sería seis en la casa. No sé. No sé. No sé si alcancemos porque quiero ir a Suburbia. Pues no sé. Vamos a ver si alcanzamos. En lo caso que no. Pues ya comemos en otro lado. Ha sido simple. Ahí se me está. Se me está saliendo la máscara. Ahí está. Mi camisa está bien chida, miren. Es... Navidaña. Hawaiana Navidaña. Ya llegamos a Liverpool, miren. A ver si hay algo de nuevo de NECA. Y a ver qué encontramos. De novedad. A ver qué tal. Yo me vieron a haber traído algo porque se les vencí. Y hay 55% de ustedes. Aperto debemos beber electrónico. En descuento, ¿no? A ver si nos dan descuento. Ay, ¿está yendo para aquel lado? No sé. Ok. Ahorita vamos a probar allá dentro. Saltó, saltó. 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 Ahora todo es navideño. A ver Betún. Ahora todo es navideño. Antes era todo esto de Halloween. Hay un chingo de dulces. A ver más. Ahí están los que también saben apómitos. Ah, ahí están. A ver, vamos. Vamos a ver cuánto cuestan. Una hora. Una hora, una hora. Estos. Los Buzzley. Tienen dos versiones. Ay, ya son los Minions. Ya hay Minions. Buenas tardes. ¿Cuánto cuestan? Estos te cuestan. Tiene precio ahí, ¿no? No, no, no. No, no, ya está. 85%. 85 pesos. Está bien. ¿Y el grande cuánto cuesta? El grande, 189. 189. Pero ese es Minos. Aquel es más fuerte, ¿no? Dice. Dingus. Dingusle. Dingusle. Por las caras. Este cuesta 209. ¿Cuál nos llevamos? O este, normal. Para hacer jueguito. Pero con este, con este. No, pues el grande, nada más. Pero este que tiene de sabores chidos. 289. ¿Y aquel? El más feo. Sí. Tenemos el 20% de descuento. Ah, tienen el 20% de descuento. Pero ese es más fuerte, más feo, ¿no? 209. Ese, llévate. El más feo. El más feo, sí. Ah, qué bueno. Ese, por favor. Por favor. Sigas. Es para un juego, es para un juego. Sí. De aquí se ha caído, porque ya no puedo sacar. La dulcería, la dulcería. La dulcería. La dulcería, la dulcería. Nicatira. Están empaquetando los dulces. Mis cositas navideñas, que ya vienen todos los navideños. Están chidos, miren. Las torres. Están cool. Navi dead. Navi dead. Ah, no manches. Están perrones estas. Estas me gustan. Las tazas están chidas de M&M's. Están chidos. Sí. Están chidos. Están chidos. Este es una taza de la naranja. Cuánto costará el? Cuál? La naranja. Me gusta. Me voy a contundar. How much? 229. y trae M&M's me imagino si, adentro debe traer creo que sea de M&M's, nomas la pura taza yo quiero una taza y un sobre de M&M's wow, un sobre bueno, a ver, déjala a ver si la compramos ahorita porque si me gusta viene, acá está otro bolito navideño ya todo es navideño lo bueno es que no hay música navideña porque en Navidad siempre sacan todo el producto de Harry Potter porque Harry Potter es navideño chinga, su madre está lleno ¿por qué? están regalando están regalando, ¿qué? hay también descuento está acomodado muy raro a ver, retú vamos a ver ¿qué hay? pero no hay nada nuevo cosas de Friends y ya no hay Tortugas Ninja esa de Dustin está padre, güey va a ser chiquita ¿a ver descuento? sí, se me gusta se me gusta se me gusta se me gusta a ver, vamos a buscar a ver si hay descuento Funkus mira aquí está aquí está Yami Yami y Javi no, es que el otro era el invitado hasta ahí 20% descuento nada más sí, no, mira 20% y está retacado hasta su madre mira, eso está padre Agent Venom está cool pero no no es lo que hubo yo ya no yo de Funkus ya estoy así como de está a ver, estuvieron las Tortugas Ninja y ahí sí sí, es la primera aparición de la antorcha mano no tenía ojos los necas estarán de aquel lado mira, están los de Mario Kart pero está cerrado más bien como para que no se los huelen está con barrera así de no me toquen se hicieron como su chubasa ¿qué es eso? ¿qué es? no sé pero por el precio aquí 3.500 ha de estar caro no hay nada de NECA afuera más que eso no entiendo por qué ¿y acá? ¿ya hay Play 5? no, son las cajas de Stunt ah, mira acá están oh, NECAS 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 puros Rafaeles ah, mira ¿cuál es el que yo tenía roto? Lio Lio ah, mira hablando ¿era Lio o Donnie? hablando 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 de roto es que no los tratan bien no está nada a ver creo que eres Lio ¿no? el que me hace falta ¿no? ya los tienes todos no, pero el que estaba roto no me acuerdo si era Donnie ¿tú fue el que estuvo este el que me lo compró? es que no me acuerdo si era Donnie Donnie es el que estaba roto pero compré tu segunda vez yo te compré un Lio en el otro Liverpool todos son Rafaeles Miguel Ángel Rafael Miguel Ángel pues debe ser Leonardo ¿no? o era Donatello güey y no hay Donnie aquí mejor pues igual me llevo a Lio que no esté roto claro allá ¿quién está? Rafael de Dragon Ball ¿acá qué hay? el Godzilla limitado ¿es alguien cuántos está? a ver checa el del huevo está todo dañado ¿pero cuánto cuesta? 8.99 está más caro de lo que yo de lo que pagaría los Goonies el Pedro Picafiebre ay de veras está abierto a ver está genial no pero está muy bonito mira esto de Control Super pues yo creo creo que va a ser este ahí está un Freddy creo que es el Freddy Diablo ¿no? sí ¿no? Freddy Diablo ya lo tengo y los Gremlins yo no los colgaría ahí porque están muy pesados ¿este tendrá descuento? yo lo quiero también ¿cuánto cuesta? 1.200 tiene 20 de descuento debe estar como en 1.300 está muy perrón muy muy perrón de Numb pues también vean como lo están maltratando todos los necks ¿no? se están maltratando todos ¿ese ya lo tengo? ya ¿seguro? ya vamos a ver los de Dragon Ball acá hay una parte de Dragon Ball esto mira Dragon Ball y hay playeras y todo mira mira ¿tú qué querés una de Capsule Compure? de máscara de látex ellos no hacen playeros para gordos no hacen playeros para gordos para puro delgado piensas que los gordos son L no nos quedan no nos quedan ah mira están las pelotas esas que otra vez no las ven y ya creo que es todo ¿no? ¿podemos comprar un Play 5? ¿podemos comprar un Play 5? la pura caja creo que es para los Android y Tortuga vamos a comprar Play 5 compramos dos mira lo que me llevo y ahí está Río ¿de aquí qué es? Juvie Puff State Puff State Puff acá hay Tony Terrors mira ¿qué pesa el nombre? así de Custer cabrón veía en la escuridad ahí está el precio no bajó a $1,599 aunque nadie se lo ha comprado ¡oh Dios! las son de la música mira las conectoras ya lo tienes tú te ve y ya lo tienes bueno vamos a apagar esto no sé en dónde ¿aquí pagó? voy a apagar ¿están los carritos de Mario Kart? ¿son los carritos ¿sí o no? sí no lo tengo el carrito ahora vamos a Suburbia ni se ve con el reflejo ni se ve pero vamos a Suburbia ¿qué va el último Betón? me dejó fumando para variar para variar están los elotes güey no, esos no son ¿cómo que no son? ¿cómo hallo? estoy diciendo eso no sé cuál estás viendo tú güey todavía no estoy gracias nos dieron el paso muy amablemente y y venimos a Suburbia con el buen fin acompañarnos ropa ropa, ¿verdad? aquí están los elotes quiero elote pero ya que salgamos de Suburbia aquí vamos a esperar un poquito que Betón se acabe su cigarrón pues ya mero ¿cómo? ¿cómo vamos a alcanzar a entrar? y bueno ya llegamos de la travesía de hecho ni grabamos despedida porque hay botón rojo en Guadalajara los que somos de Guadalajara pues ya saben cómo está el rollo que a las 7 de la noche hay como toque de queda y pues todas las tiendas cierran entonces teníamos que correr y correr parecía navidad pero aprovechamos para grabar aquí despedirnos para recordarles que todos estos de aquí Carlos ya subió algunas fotos en el Facebook en el Instagram Barabara todo esto es un nuevo Barabara el Cochi llegó también el de Pedro Picapiedra ahí está ahí arriba también el Mickey Mouse y hay necas porque muchos me preguntaron ¿tienes necas? sí, tengo dos necas pero pues no los he sacado todavía de de ahí de las cajas ya que los sacan de las cajas pues ya los muestro pero están disponibles pídanos Barabares acá está el monjeo hay también Chase hay versión Chase este de Ricky Morty de New World Gun aquí hay un Lilofosaurio también hay versiones Chase también para los y también tenemos Masters Crack así que hagan su pedido ya ahorita que se hago el fin y gaten su aguinar yo con nosotros ¿no es cierto? bueno, ya nos vemos adiós ah, luego nos vamos a contar de la película que vimos porque no sé si hay embargo si hay embargo no me acuerdo que no sé pero bueno adiós no sabía ni que se tenía que decir nada adiós PESECI BARAGE PESECI BARAGE PESECI BARAGE